¿Vampiros? ¿Drogas en el medio de Argentina en los 90? Acá se lee. Acuérdate, le das reciente. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, comis y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro que fue la lectura de diciembre de 2021 y que no sé por qué todavía no había subido al canal. Muy mal. De quién estoy hablando y vamos a presentar a la señora, la autora del momento, la persona a la que admiro, que me encanta y que soy alta fan, de quién estamos hablando, de Mariana Enríquez con Bajar y lo Peor. Bajar y lo Peor es su primera novela, ella la publicó en los 20 y pico, salió publicada en 1995, si yo no me equivoco. Y definitivamente, si quieren después, cuando termino de contar un poco por qué hay que leerla y qué se van a encontrar, sí señor, fue publicada en 1995, podemos hablar un poco de cómo leer a un autor o cómo uno lo va descubriendo. Pero vamos primero a esto. Esto surgió de reencontrarnos con el club de lectura y decir, bueno, qué vamos a leer más de Mariana, que nos gusta a todos y que ya habíamos leído los cuentos y que la novela última es súper larga y entonces, ¿qué hacemos? Y salió esta. Esta es su primera novela. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Primero, además, es una escritora que es, la verdad, de profesión, o sea, prolífera, con un montón de libros. Y esta es su primera novela donde tenemos dos personajes principales masculinos, tenemos un Facundo, ¿es Facundo del Té Chico? Sí, Facundo y Narval. Y como una relación súper intensa, donde este Facundo es como el personaje así lindo, tétrico, pálido, yo hasta lo di tipo vampiresco, y está Narval totalmente enganchado con esta historia. Y no solamente tenemos esta historia de tensión y de encuentro y desencuentro, sino que está metido en la droga, en el sexo, y obviamente es Mariana Enríquez. Entonces tenemos la apertura a mundos oscuros, a inframundos, a pesadillas, a apariciones que se vienen en momentos, y en eso está habida estos chicos, de estos pibes, en el medio de los 90, donde estaban buscando rogarse, donde van a un boliche, donde quieren bailar y divertirse. La verdad que a mí me gustó, yo lo tenía que describir como una mezcla entre Traspotting y, no sé, una de vampiros, ponele, o Traspotting a la Mariana Enríquez, lo dije también. Creo que podemos ver ya el germen de los temas que Enríquez va a ir desarrollando en el resto de su obra. Es como que vemos lo que se viene. Después de leerla en otros, en sus esplendores, creo que esta novela queda como todavía, nos queda chica, nos da ganas de más. Pero también tenemos que pensar que la autora era en sus comienzos. Así que para mí me resultó una novela bastante entretenida. Tiene este, hay un triángulo amoroso, ahí pasó Megata, hay un triángulo amoroso donde también hay otra chica, entonces hay como mucha tensión. Me parece que tiene como esa cosa de los noventas del rock, de la joda, de la droga, del non-stop, del sexo. Como una cosa metida en esa y la verdad que la disfruté. O sea, obviamente en algún momento querés saber qué va a pasar. Me parece que toda la puerta hacia el mundo oscuro, hacia el submundo, a esos inframundos que aparecen y que los arrastran, es súper interesante y es cuando nos juntamos a hablar con los chicos del club de lectura, fue lo que más rico nos pareció. Además de más las experiencias y cómo eran las cosas de droga y qué sé yo. Era como, bueno, ¿qué pasaba cuando al pibe le venía esta visión? Y entonces, y bueno, yo mi teoría era que uno era vampiro y el otro era hombrelo. Bueno, nada, amo que nos pase eso, ¿no? Que uno, a raíz de algo que lea, le dispare otras cosas. Así que me gustó, me parece que es sumamente entretenida, me parece que es una buena novela. Digo, si tuviera que decirte si es tu primer libro de Marina Ríquez y yo te recomendaría que lees esta, te diría que no. Te diría que empieces por los cuentos, por las cosas que perdimos en el fuego y después puedes ir reconstruyendo a esta autora en su camino. Es una autora que tiene muchas cosas y que creo que tiene, que es muy interesante porque es muy genuina en su búsqueda. Realmente estamos ante alguien que esos temas le interesan, la conmueven, le gustan, la apasionan. Y no hay nada más lindo que leer a gente que le apasiona de lo que está hablando. Bueno, nada, a mí me gustó un montonazo recomendado. Contame qué te pareció. Como siempre, ya sabemos que lo más divertido pasa acá abajo en los comentarios. Y nos vemos, te invito a que me sigas en TikTok como Marina Escribe. Uno, que estoy haciendo un video en un minuto. O sea, estas reseñas están en un minuto. Dos, me puedes seguir en Instagram, Marina-escribe. Que ahí, además de libros, hablo un poco de la vida y es un poco estar en mi cotidianidad. Y como siempre, acá en YouTube, que es nuestra casita, nuestro bar 24-7, al que queremos un montón. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!